Dime tu nombre. Yoana Hernández. ¿De dónde tú eres, Yoana? Soy de Navarrete. Explícame la forma que le dieron este disparo a tu niño. ¿Cómo fue? Bueno, es... Según me dicen, el hijo mío estaba sanando a mi abuela cuando su expareja lo llamó y le dijo, ven acá, aquí a la banca. Cuando él llegó, le dieron un tiro. No sé si tuvieron problemas, pero le dieron un tiro. En la bosta del estómago. Le dañó el estómago y también hubo daño en el hígado. ¿Usted sabe quién fue la persona que le hizo de todo? Sí. ¿Sabe el nombre? Ajá. Tengo los nombres de los dos aquí. Que es... Yerso, el hijo de chiquita. Y Raulín José Gómez Fanini. ¿Y por qué vino ese problema entre ellos? No sabe. Es pareja. Ah, por la de pareja. Sí, por la de mi hijo. Ok. ¿Y él está donde se habló ahora mismo de tu hijo? Él está ahí. Todavía está allá en... La noche lo pelaron a las 2 de la mañana. Ok. Está ahí entre dos. Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que esto no quede así. Ok. ¿El nombre de él cuál es? Jeffrey Hernández Mejía. ¿Qué edad tiene él? 19 años. ¿Y el nombre suyo? Giovanna Hernández. ¿Qué me dice que tú es su mamá? Sí, su madre. Y luego que ellos hacen esto, ¿qué hacen? Ellos prendieron la huida, ellos no aparecen por ningún lado. Supuestamente la familia ha quedado de que de entregarlo ahorita a las 2 y todavía no. Pero yo sigo de pie hasta que ellos no aparezcan. Yo voy a seguir, igual la dura de un año, pero voy a seguir en esto. ¿Por qué de dónde son ellos? ¿De ella misma del lugar también? Sí, porque no fue un perro que ellos le dieron, ni a un vagamundo, ni a un delincuente. Mi hijo nunca ha salido a la calle a robar y nunca ha atracado. El niño mío es un niño de la loma. Aunque por nadie puede salir, pero yo por eso meto la mano. Y hay muchas personas que han metido la mano por él. Ok, está bien. Muchas gracias. Está bien. Jonas TV Show